Vinculación. Hoy los museos se conforman como espacios de convivencia con un alto compromiso y como agentes de cambio en la sociedad, lo cual deriva el objetivo del programa de vinculación que tiene como eje fundamental el responder necesidades claras y reales de la sociedad juarense, entre las cuales destaca que el público logre sentirse partícipe de la vida cultural y educativa de la ciudad. Es por eso que la Rodadora ha convocado e involucrado a los demás sectores y comunidades, haciéndonos un centro articulador de relaciones entre las mismas, convirtiéndonos en un foro de expresión donde se presentan diferentes proyectos orientados a los ámbitos artísticos, educativos y científicos tanto locales, nacionales e internacionales. 66 eventos culturales y científicos han cautivado a más de 40 mil asistentes. Nos convertimos en sede de Sábados en la Ciencia, Festival Internacional de Cortometraje Vagón, Literatura en el Bravo, Expo Valores, College Fair 2014, Qué Buen Rollo en el Arroyo, Liga Municipal de Ajedrez de Ciudad Juárez, talleres por parte de la Asociación Astronómica Juarense, 10 conferencias, 12 presentaciones literarias, 7 presentaciones musicales, 13 representaciones de teatro y danza, 4 exposiciones artísticas, 5 representaciones culturales internacionales, Primer aniversario, La Rodadora.